No hay nada más interior que la política exterior. La política exterior es la que permite que exista la política interior. Y es fundamental tener socios, aliados, amigos en el mundo, poderse expresar en otros idiomas. El inglés es absolutamente vital. En estos momentos, los 27 presidentes del Consejo Europeo hablan inglés. ¿Por qué? Porque además de las reuniones formales, hay muchas reuniones informales, momentos de parones de las reuniones, donde uno intercambia, explica su punto de vista, negocia. No se puede hacer con un traductor. Y eso es especialmente importante porque el 50% de las decisiones que atañen directamente a los españoles se deciden en Bruselas conjuntamente con nuestros socios internacionales o en otros foros internacionales, como puede ser en el marco de la OTAN, en estos momentos en que nuestra seguridad está siendo amenazada desde el flanco sur. Son decisiones en estos últimos años tan importantes como las vacunas para garantizar el derecho a la salud y nuestras vidas, la moneda con la que compramos, que la compartimos con muchos otros estados, el desafío y el chantaje gasístico al que nos hemos visto sometidos, que lo estamos acometiendo conjuntamente. Solo por citar los más importantes, y hay otros absolutamente existenciales, la lucha contra el cambio climático. Solo la podemos hacer conjuntamente. La gestión de los flujos migratorios irregulares, exactamente. Por eso es muy importante tener claro qué es lo que uno va a hacer en Europa y en política internacional, estar seguro de tener los socios, los amigos y los aliados claves como tiene España en estos momentos donde por fin la voz de España se oye en el mundo. Se oye desde Pekín con el presidente Xi Jinping hasta la Casa Blanca en Washington con el presidente Biden. Desde organizar una cumbre de la OTAN en un momento vital para la seguridad europeo-atlántica hasta estar al frente de la presidencia del Consejo de la Unión Europea para que Europa siga avanzando. Todo eso no se puede parar.